Hey que onda banda, 2-2 con mi carnalito el Gio Este pinche mapa nunca lo había jugado wey Pero bueno, vamos a salir rápidamente porque esto es full map Nos desarrollamos y entrenamos soldaditos para ir por el contenedor Presta pa'ca Seguimos con el desarrollo y a doble astillero carnal Se viene Rush Delta Seguimos con el desarrollo de la base Me llevo otra cajita En cuanto salga el primer Delta me llevo los contenedores de mar Ojo que a mi carnalito el Gio no le robe ningún contenedor eh Nada Seguimos con el desarrollo de la base Y este es tu contenedor mi Gio Llévatelo bro Me llevo el contenedor gigante Y a su mismo tiempo empezamos a pushear al rival Mira nomas que lo agarramos cagando brother No lo dejamos hacer nada Mi carnalito el Gio también hizo lo suyo con el otro panita Y pues ni hablar Estos carnales no pudieron hacer nada Banda hoy directo Banda hoy directo Banda hoy directo Gracias.